Pareja vivió el cuarto acuatlón Dani Molina con un récord de 390 inscritos que cerraron, ya el miércoles de la semana pasada, el cupo máximo de participantes posibles, con una organización impecable en la que colaboraron una treintena de voluntarios, incluidos 8 de Protección Civil de Guadalajara, 4 en ambulancia y otros 4 en la lancha motora que seguía las pruebas acuáticas en el azul de Pareja y con una villa de Pareja volcada con el atleta paralímpico, verdadero emblema de la alcarria que además tiene la delicadeza de pasear el nombre del pueblo por donde quiera que va, afirmaba Javier del Río, alcalde de Pareja. La primera de las carreras programadas, en modalidad sprint, daba comienzo a partir de las 9 y media de la mañana. El primero en cruzar la meta fue Alejandro Alda, seguido de Jesús Cabrero y de Daniel Post. En Féminas, la primera en cruzar la meta fue Laura Izquierdo, segunda llegada Laura Martínez y tercera Sandra Travisano. La prueba estrella, la modalidad olímpica del acuatlón, tomaba la salida a partir de las 11 y cuarto de la mañana. En este caso, los participantes debían nadar 1.500 metros, dos vueltas en el interior del azuz y correr 10 kilómetros. Tomaron la salida 87 acuatletas en categoría masculina y 25 en femenina. El atleta guadalajareño Javier Rosado, Andrea Long Club, se impuso con un crono magnífico. De hecho, Rosado es el único campeón del acuatlón Dani Molina en modalidad olímpica, puesto que ha vencido en todas las ediciones desde su inicio. David Alcolado fue segundo. En chicas, la primera clasificada fue Elena Durán, seguida de Carlota Serrano y de Tania Fernández. Después de la entrega de trofeos, el propio Dani Molina calificaba la prueba como un gran éxito. Gracias por ver el video.